¿Cómo una clase política ha podido involucionar tanto para llegar a estos niveles? Don José. Fernando, escuchando esta lección de historia que usted nos da todos los días, salvo esto que entuvo con nosotros, un amigo mío me decía, lo comparto con nuestra audiencia, el problema de mi querido amigo Blandón es que usted no está entendiendo bien a los millennials. Entonces yo le dije, mira, yo trato de entender desde los niños en adelante, si usted quiere mantenerse joven, hable con los niños, ese espíritu de exploración, de fantasía, de creatividad que tienen los niños sin mí. Imaginación. Entonces, trato mucho a los jóvenes, pero hay gente que cree que los algoritmos que ve en los programas que manejan en sus computadoras, que su computadora es el mundo. Dígame usted, Fernando, ¿qué algoritmo me explica a mí la situación compleja social que vive América Latina? Sí. Con el agravante de que hay redes sociales, igual que hay gente, milenial, que se consideran que ya tienen la verdad, nosotros buscamos la verdad. El que ya tiene la verdad está equivocado. Sobre todo cuando se trata de verdades sociales, en tiempos de cambios como estos. Y es por eso que es importante tener el conocimiento de la historia, tener el conocimiento de la dinámica política actual. Y en el proceso de síntesis que hay que hacer, es probable que usted deje por fuera lo esencial. Una de las características dialécticas de una buena síntesis es que esto incluya lo esencial. Y lo esencial en este momento es un mundo en transformación. Un mundo que se caracteriza, entre otras cosas, por la gran incertidumbre que genera la velocidad con que avanzan los cambios. y que no tenemos el tiempo, porque en el caso de nuestro país, nuestra intelectualidad se ha escondido. No ha huido, más que escondido. Huye del debate porque el debate en redes es tan crudo, tan malo, tan bajo, que no dan ganas de participar en esa discusión. Entonces, pero es un debate que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que debatir las cosas centrales. Por ejemplo, le explicaba ya el Fernando a nuestra gente, nosotros debemos que desconocer el problema minero de Panamá. Claro que sí. Y yo les decía a ustedes que el contrato minero una vez que se termine de negociar va a ser de dominio público. Tenemos que discutirlo. Por 30 días es suficiente para que todo... Sí, pero lo que está pasando, y un poco no solamente en el tema minero, sino que aquí, por ejemplo, tú ves gente tratando de dar explicaciones económicas sin haberse leído ni una cuartilla de economía. Gente hablando de medicina durante el COVID. ¿Cuántos charlatanes nosotros tuvimos que aguantar hablando en contra, debatiendo contra personas que al final dijeron, y es que yo no puedo debatir con alguien que ni siquiera hace un corto de química en su secundaria. Y el gran problema que va a tener este debate de minero es que tú vas a escuchar personas que en su vida habían escuchado nada de mina hablando y criticando y tratando de poner algo que ni siquiera entienden. Sí, pero por ejemplo, hay gente que lo hace de mala intención y hay gente que lo hace por ignorancia. Nosotros somos ignorancia. Ignorancia, la diferencia entre nosotros los humanos es qué es lo que ignoramos. O sea, la diferencia entre una persona y otra no es que sea ignorante, todos ignoramos cosas. La diferencia es qué ignora usted y qué ignoro yo. Por ejemplo, en el caso de la mina, por ejemplo, yo he escuchado profesionales, algunos abogados, decir que la mina se gana tanto porque vende tanto y que esas son las platas que se llevan de Panamá. Bueno, le explicaba ayer, Fernando, a la gente que cuando usted tiene un negocio usted tiene que restarle a los ingresos los egresos. Y la diferencia es lo que usted se queda después que paga los impuestos. Y yo apuesto a que nosotros los panameños obtengamos de nuestros recursos lo máximo. Como aposté a los tratados Torrijos-Carter, apuesto a que el gobierno de la República de Panamá, que preside el Laurentino Cortizo y Minera Panamá busque un acuerdo que beneficie a la República de Panamá y que garantice la rentabilidad de la empresa. Eso es fácil de decirlo. Pero nosotros no tenemos una cultura minera. No tenemos que aprender. Y nosotros los panameños somos buenos en eso. Mire, cuando comenzamos el Metrobús, muchos tenían dudas de que nosotros éramos capaces de utilizar los boletos, las tarjetas y recargar. Ahora somos expertos. Eso apenas hace unos ocho años, diez. ¿O no? Entonces nosotros tenemos que estudiar. Así como, por ejemplo, Nicaragua no es experta en canal. Nosotros hacemos ciento y tantos años. ¿Quién no puede ganar a nosotros un discutir esto de canal? Una razón de ser de un país que es el mar. Entonces nosotros ahora tenemos un recurso que tiene un tremendo valor que tenemos que aprender a manejar. Entonces yo espero con paciencia que se termine todo este proceso, no los expliquen y nosotros discutirlo con usted. En vez de estar discutiendo... Y además, le puedo decir que nosotros hemos hecho de esto un estudio tan extensivo de todo. Dice que nosotros somos el único canal que le damos a ustedes el valor del cobre, el valor del oro, el valor del petróleo. ¿Por qué le explicamos eso? Porque no hay nada más importante en una sociedad que un ciudadano bien preparado, culto, que conozca los principales problemas. Por ejemplo, miren este tema de la extinción de dominio. Nosotros no estamos en contra de que tomemos las medidas que sean necesarias para perseguir los recursos del crimen organizado en cualquiera de sus manifestaciones y donde quiera que él penetre. Pero hay que ser cuidadoso cuando uno habla de estas cosas para no proveer de instrumentos que puedan ser utilizados por el poder político para aplastar la disidencia. Si usted quiere mirar esto, mire la barbaridad que está ocurriendo en Birmania. En Myanmar. En Myanmar, mire la destrucción, mire lo que está ocurriendo en Rusia. En Rusia no hay capacidad de discusión. Ni Cuba, ni Venezuela. Miren lo que está haciendo Ortega. Digo, también hay que ver... Miren lo que pasa en Venezuela. Lo que está pasando en El Salvador. Entonces, todas estas cosas es importante... A pesar de la mala afrensa que tiene. Es importante tener en consideración esto porque en la extinción de dominio tenemos que ser rigurosos en lo que queremos y claros con las comunidades en lo que queremos perseguir el objetivo. Vísteme despacio, que voy deprisa. Y otro tema importante que ayer hablaba con un periodista. Entramos, Fernando, este año del 2023 en un año preelectoral que arrancó fuerte en el proceso electoral. La MA, la conferencia de RM con cambios democráticos, el ataque del señor Ruz a Yanivel Ábrego, nuevamente su intención de expulsarla por razones que no tienen ninguna validez jurídica. Desde mi punto de vista, ya lo intentó a 15 diputados y no pudo. Hemos encontrado divergencias en el partido de gobierno, lo cual es normal, pero de las divergencias que son comunes en los partidos políticos. Yo creo que ustedes sepan, divergir en un partido político es lo normal. Eso que usted está pasando en el partido republicano, lo que pasa es que lo han llevado al nivel de lo ridículo. Porque ahí no se está discutiendo la suerte de la nación norteamericana, ahí lo que se está discutiendo es la suerte de un grupo de gente minoritaria que quiere controlar a una mayoría imponiéndole su punto de vista. Eso es lo que se está discutiendo y cómo no llega a acuerdos. Si no pueden llegar acuerdos internos, imagínate cómo pueden ser externos. Entonces, observe eso para no cometer esos errores. Entonces, yo creo que los partidos políticos tienen que garantizar la lucha interna, la discusión interna. Vamos a un año difícil político, pero también difícil económico. Pensemos, Fernando, en el electorado. ¿Quién es el electorado al que le estamos hablando? El electorado al que le estamos hablando tiene serias aprehensiones, dudas, tiene incertidumbre. Yo me preocupo mucho por los trabajadores de la minera, por ejemplo, y por los proveedores de la minera. Usted sabe la incertidumbre que esos hombres y mujeres tendrán. ¿Por qué? Porque si pierde su trabajo, ¿quién lo va a ayudar? A esos niveles de ingresos en que ellos están. Me preocupa, cocleé, me preocupa, pero, porque me preocupa, soy lo suficientemente responsable para no decir tonterías e ilustrarme para conversar con ustedes y darle la mejor información de lo que pase. Igual, en la Caja del Seguro Social. Y creo que es el diálogo el camino, no es el camino de la confrontación la que nos va a llevar a resolucionar absolutamente nada. Es importante entender que el 23. Por ejemplo, la Asamblea Nacional tiene que estar más preocupada por resolver los problemas de la gente de hoy, del que pone la paila de hoy y que mañana no tiene. De el trabajador que se ve amenazado por la ausencia de puestos de trabajo. Del productor que levanta su cosecha y tiene que buscar cómo vende lo que está produciendo a un precio que aumenta cada año por el aumento de los insumos cuyo precio no cubre, no le da a él una tasa de retorno con la capacidad de poder invertir en capital para aumentar la productividad con una mano de obra de baja productividad. Entonces, los legisladores nuestros tienen que empezar eso. Y el presidente Cortizo mirar este 23 y los dirigentes políticos del país aportar lo necesario que nos permita estabilizar políticamente la nación en medio de la confusión que reina en el mundo. Yo creo que ustedes miren, yo tengo un grupo de estudiantes con las que converso y que les doy seguimiento a su preparación y siempre los pongo a mirar las noticias del mundo y cada vez ellos dicen en China pasó tal cosa, en Japón pasó tal cosa, la tecnología en Taiwán es mejor, la tecnología en Singapur, la tecnología en Estados Unidos, Rusia tiene tal cosa. Entonces, nuestros niños, nuestros muchachos están insertos en el mundo pero nuestra educación por ejemplo es del siglo XIX y siglo XX y estamos en el XXI con avances que le dan la vuelta a la tecnología cada cuatro o cinco años y algunas veces dos años y con una incidencia del trabajo abstracto es decir, todo está Facebook, Facebook, produciendo información que no le da ningún valor. Usted en su celular se busca bien esto, es una universidad mal utilizada es lo contrario de una universidad. Produce hombres y mujeres ignorantes es más, usted nota el nivel de instrucción que esto tiene en la vida familiar cuando usted va a cualquier lugar y ve gente todos sentados en una mesa todos tuiteando y yo me pregunto ¿para qué se reunieron? Si la idea de reunirse es para conversar bueno, no saben interactuar los niños no interactúan con la televisión porque uno interactúa cuando confronta posiciones risas fracasos victorias caídas alzas emociones tristezas pero usted no puede compartir eso con la televisión entonces yo le llamo la atención a todas estas cosas porque hemos entrado con fuerza y con pasos equivocados en la campaña electoral es importante recuperar el tiempo y los dirigentes del gobierno del sector de los partidos políticos del sector empresarial de pensión laboral del sector agropecuario nuestros intelectuales tienen que abrir las puertas y salir al debate no podemos estar escondidos en un momento en la que su talento es importante sobre todo para que nuestros muchachos de los milenian tengan una visión integral si usted no tiene una visión una visión integral de un problema jamás lo va a resolver nosotros este país de nuestro es un país integrado al mundo nuestra economía es una de las economías de mayor relación con el mundo nuestro sistema de transporte marítimo portuario canal aéreo nuestra logística nuestro hub logístico está conectado con miles de puertos con más de 157 países 175 países en el mundo nosotros somos parte del mundo tenemos que integrar eso en nuestros análisis y no ver parcialmente el mundo sino verlo integralmente y no verlo con más de 157